Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo y va de ir Seando la muerte lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada quisiera perder la vida Y reunirse con su amada la quería más que a su vida Y la perdió para siempre por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz De las estrellas después se pierden la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo Lleve con ella la quería más que a su vida Y la perdió para siempre por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Allí, allá, allá Y la perdió para siempre Gracias.